Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a aprender a cómo realizar la descarga, posterior instalación y finalizar con la configuración del compilador NetBeans. Vamos a generar también nuestra primera aplicación de ejemplo, la cual se ejecuta en lenguaje Java. Los dejo totalmente invitados a que vean este video y puedan de esta forma aprender a configurar inicialmente su herramienta de trabajo. Para comenzar, primero mencionar que este equipo estamos bajo un entorno Windows. Este Windows es Windows 10, se encuentra totalmente actualizado, por ende está en su última versión. Lo primero que debemos entender es que para poder desarrollar aplicaciones en Java, necesitamos la máquina virtual de Java, o básicamente lo que interpreta lo que escribimos, y también necesitamos por otro lado un IDE, o un entorno de trabajo de desarrollo. Debemos descargar ambos. Por ende, en este video lo que vamos a visualizar es cómo se descargan los dos al mismo tiempo para poder desarrollar una aplicación. Entonces, bajo cualquiera de nuestros navegadores favoritos, vamos a escribir NetBeans más JDK. Entonces, ahí van a salir varios resultados. Vamos a probar con el primero. Entonces, acá en el primer resultado ya nos dice de que es el JDK 8 con la versión de NetBeans 8.2. Tienen que aceptar la licencia. Y luego tienen que, en este caso, generalmente yo uso OS X, pero es mucho más popular Windows, y es por eso que este video está siendo grabado bajo esta plataforma. Es muy importante que ustedes sepan discriminar si tienen una versión X86 o X64, o sea, de 32 o 64 bits. ¿Cómo podemos ver esto? Sobre el equipo, acá, o si es que no tiene ese ícono, porque ese ícono no viene por defecto, sino que lo colocamos posteriormente, también lo puede hacer en cualquier explorador de archivos, como lo vimos acá abajo. Colocan clic derecho, propiedades, y acá dice sistema operativo de 64 bits, procesador X64. En el caso que diga sistema operativo de 32 bits, procesador X86 o 32 bits, entonces ustedes descargan la versión que dice X86. En este caso, vamos a descargar la versión, que es X64, debido a que el sistema operativo y el procesador que tenemos es de 64 bits. Entonces, presionamos acá y comenzamos con la descarga. Ok, la descarga está realizada, la vemos ahí, acaba de finalizar. Entonces, presionamos sobre el archivo descargado, vamos a minimizar un poco el navegador, nos va a preguntar acá la típica pregunta de seguridad de Windows, le damos que sí. Entonces, se va a abrir la pantalla donde vamos a tener que generar la configuración básica del instalador. En este caso, si ustedes no tienen mucho conocimiento sobre lo que nos vaya a preguntar, basta con que le den a siguiente, siguiente y siguiente. Eso. Entonces, vamos a ver paso a paso los distintos momentos que vamos a ir generando dentro de la instalación del IDE. Ya cargada la pantalla de instalador, le damos a siguiente. Acá, básicamente, nos está diciendo dónde va a instalar el JDK. El JDK, como les mencionaba anteriormente, es aquel que nos va a permitir desarrollar aplicaciones netamente en el lenguaje Java. y estamos instalando en su versión 8, que es la última versión. Luego nos pregunta sobre el compilador y cómo va a ser la interacción el compilador con el JDK. Nos muestra un resumen muy breve de la instalación. Y acá, si es que usted quiere chequear o no si existen actualizaciones, lo puede dejar con OK o simplemente lo quita. En el caso de que si su equipo tiene muy poco recurso o se demora mucho en partir aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, es recomendable que lo dejen de chequeado. Y también mencionar que tienen que tener un espacio considerable para instalar el IDE. Entonces, en este caso, tenemos que ahora esperar a que se cumpla el 100% y con eso estaría casi totalmente configurado el compilador. Entonces, la instalación ya acaba de finalizar. Ya tenemos finalizada la instalación de nuestro IDE. Entonces, para eso se creó aquí en el escritorio el icono de acceso directo. Lo presionamos. Dependiendo del equipo sobre el cual ustedes estén corriendo NetBeans es cuánto se va a demorar en partir. La primera vez, igual, hay que configurar un par de cosas. Por lo tanto, se demora un poquito más. Ahora podemos ver quién está cargando la pantalla principal. En esta pantalla principal, generalmente carga algunos tipos de recomendaciones. Y estos básicamente son en línea, por ende, los consumen desde Internet. Vamos a partir nosotros creando un proyecto. Este proyecto le accede a través de la opción New Project. En este caso, nosotros instalamos la versión de NetBeans más básica, donde tiene muy pocos lenguajes o entornos. Pueden tener muchos más, pero eso va a generar un espacio ocupado mucho más grande. Para nuestro defecto, solo vamos a ocupar Java, por ende, dejamos instalados solamente de esa forma. En este caso, nosotros vamos a hacer una Java Application. Esta Java Application tiene la característica de que nos permite hacer trabajo por consola. Entonces, abretamos Siguiente. Seleccionamos ahí y abretamos Siguiente. El nombre del proyecto es muy importante. Por convención, el nombre del proyecto, y después, posteriormente, vamos a hablar sobre clases, pero es el nombre de nuestra clase principal. Entonces, por convención, debe partir con una mayúscula. Entonces, nosotros le vamos a poner Saludo con mayúscula. Bueno, ahí automáticamente se llena donde va a estar alojado el proyecto. Es súper importante, porque vamos a esperar que termine de cargar los archivos iniciales para la configuración del proyecto. Vamos a aplicar un poco, también, el entorno que se crea. Y después vamos a ver cómo podemos reutilizar nuestro código en otras partes. Entonces, esto, básicamente, es lo que siempre vamos a ver cuando se inicialice un nuevo proyecto. Estos son comentarios que, por gusto personal, siempre prefiero eliminar. Acá, al costado, tenemos, y van a ir apareciendo de esa forma, los proyectos que tengamos. Podemos tener más de uno. En este caso, el proyecto Saludo está compuesto por ese archivo, que es saludo.java, que es lo que vemos acá. Entonces, si queremos agregar más archivos, que después vamos a hablar de qué consiste cada uno, a nuestro proyecto, lo agregamos a este nivel y accedemos a ello con doble clic. Entonces, en este caso, nosotros vamos a generar un proyecto muy básico para probar que funciona. Vamos a importar la biblioteca. Y luego, acá, también por gusto personal, yo coloco las llaves al mismo nivel para estar seguro y saber cuándo cierra cada una. Entonces, vamos a escribir un mensaje. Hola a todos. Y vamos a echarlo a correr con este botón. Se hace la ejecución. Y, bueno, la precompilación se hace en tiempo real. Por ende, eso quiere decir que cuando vayamos escribiendo algunos elementos, acá al costado, como es ahí, no pueden aparecer avisos de que algo no está funcionando correctamente. Y acá sale el mensaje que escribimos nosotros, que es hola a todos. Por ende, el compilador está instalado de forma correcta y lo que queda ahora es ponerse a crear aplicaciones. La pregunta es, ¿dónde queda o dónde puedo yo rescatar lo que estoy haciendo? Muy fácil. Vamos a cerrar el IDE. Vamos a ir a cualquier carpeta. Por ejemplo, yo, una nueva carpeta que tengo ahí en el escritorio. Y vamos a ir a la etiqueta de documentos. Y ahí vemos NetBeam Projects. Y ahí tenemos saludo. Se va a crear una por cada uno de nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, si queremos enviarlo, lo podemos comprimir, ahí añadir al archivo y lo añadimos a un archivo RAR. Y ese archivo lo podemos mandar por correo electrónico sin ningún problema. De esta forma, en este video pudimos ver cómo era la instalación básica y la ejecución inicial de una primera aplicación. Es de esta forma que los dejo invitados a que puedan ver los siguientes video tutoriales donde aprenderemos a generar aplicaciones interactivas. Hasta pronto.